... Ha sido precioso, el público lo ha tomado de una forma que nosotros estamos simplemente agradecidos, los productores, los cocineros, nuestros invitados, todo el mundo ha estado muy contento. Ha sido un festival muy inclusivo y al final el recuerdo lo vamos a tener siempre, pero el resultado ha sido maravilloso. Absolutamente lo logramos y creo que sobrepasamos las expectativas del público, lo que a nosotros nos emociona en la parte de la organización, pues siempre buscamos áreas de oportunidad, pero ha sido maravilloso, de verdad que entre la alianza que se hizo con el Festival Internacional del Cine de Morelia, que fue un gran acierto de ambos festivales, entre los 30 cocineros que nos acompañan, los investigadores, gente de la tierra, gente de productos locales, gente de todo tipo de producto que tiene Michoacán, que es muy variado. Entonces sí, se logró, se logró y estamos muy felices. Nosotros llegamos a las 3 de la mañana a la tarde. Bueno, tuvimos más de 30 chefs que vinieron, tuvimos casi 20 cocineras tradicionales de Michoacán, tuvimos 72 empresas expositoras en el festival, tuvimos además mixólogos, enólogos, tuvimos un grupo importante de bodegas de vino, con sus enólogos incluso, que vinieron varias de ellas, y pues además, pues la gente que trabaja aquí en el staff, trabaja más de 200 personas en hacer que este evento ocurra. ¡Gracias!